¿Qué es Salamanca? Queremos reivindicar la figura de la literatura en Salamanca. Salamanca como ciudad de imaginación, donde se han inspirado numerosos escritores, poetas. Se trata de poner el acento de lo que Salamanca significa en el mundo literario, tanto de manera tradicional, ya en los primeros años, como en el momento actual. Toda esa labor que ha venido desempeñando a lo largo del tiempo como ciudad de cultura y como ciudad literaria, por excelencia. Salamanca está viviendo una época de esplendor en el mundo literario y en el mundo de la poesía. Hemos tenido, por ejemplo, a Antonio Colinas, que yo creo que es toda una figura en el mundo literario, a nivel nacional, también a nivel internacional, pero ha estado acompañado también de numerosas poetas salmantinas que tienen ya una gran trascendencia, no solamente en Salamanca, sino en otros niveles más superiores. Y destacaría además que han puesto de manifiesto que Salamanca es una ciudad idónea para crear, para hacer poesía, para hacer literatura. Salamanca proporciona ese ambiente necesario para producir buena literatura.